Buenas, tengo que ir donde lo oriente. Tengo que ir donde es. Aquí con John Zeta. Dímelo puñeta, rompimos Perú por medio con el Faraón por primera vez para Nocharimi en vivo, puñeta. Los reales con los reales. Los reales con los reales, papi. El verdadero va a tener todo su esplendor. Mi gallo, ya tú sabes, papi, para ver los Shady y John Zeta, los reales. Y el movimiento, ¿cuál es el movimiento tuyo? Híbrido Gang. Híbrido Gang, papi, los Híbrido Gang, ya tú sabes, estamos activos, papi. Doble Rock, triple Rock. Rock! Cabrón, asustaste. No, no, espérate que ya te toca. ¡Hacho, qué cabrón lequeo! ¡Diablo! Ay, 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 sí. Rock! Así es. Déjame darle like con el Faraón. Papi, gracias Perú. Fue una experiencia bien bonita. Hace 60 años que no venía. Y el Faraón nos acepta por mi show. Gracias, el Faraón por tu disponibilidad, papi. Ya tú sabes. Los comunitarios y los híbridos van siempre unidos Ya sabes, los reales no siempre deben estar hablando por Whatsapp Sino cuando se necesita ellas ¿Si o no? Siempre recuerden a ser originales Y cada vez más cultiven su creatividad Todos tenemos creatividad pero tenemos que cultivarla hasta... Hasta lograr la grandeza Correcto, para que sigas el mundo Todos los que están presidiendo sus sueños ya tu sabes Nosotros somos el ejemplo Correcto La mochila Trae la mochila al toque ¿Tienes la mochila? Tengo Penny Ah, la ranga tiene Penny Ranga Ya sabes, el toque Un golpe Ya eso es todo por ahora Descansa